Las tensiones geopolíticas y las preocupaciones son cada vez mayores para unos inversores que ven como la Unión Europea y Estados Unidos negocian unas sanciones algo más duras para Rusia tras la anexión de Crimea. Concretamente el presidente Barack Obama señaló ayer que las tensiones podrían agravarse aún más en su visita a Bruselas. Así las cosas, los índices europeos, los principales selectivos del viejo continente han abierto esa mañana con caídas en un nuevo clima de incertidumbres. Si nos fijamos concretamente en el IBEX 35, apunta José María Rodríguez, analista técnico de bolsamonía.com, que ayer vimos cómo no podía de nuevo con la resistencia de los 10.163 puntos. Gas bajista del pasado 12 de marzo de superar este nivel. Dice este experto que no significaríamos que dejáramos atrás el movimiento lateral en el que el selectivo viene moviéndose en los últimos meses, pero sí podríamos ver subidas hasta los 10.350 puntos. Por abajo aconseja a nuestro experto no perder de vista los 9.868 puntos y posteriormente los 9.700 y los 9.650 puntos. ¿Cuál es entonces el catalizador que necesitan las bolsas? Asegura Pablo García, director general de Caras Alfavalio, que sin duda la QE europea será el catalizador que buscamos.